¡MÚSICA! 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 ¡Eh! 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 ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva! 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 ¡Viva la noche! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Uy, sí! ¡Vale, espetalo! ¡Vuelta! ¡Ey! ¡Túte! ¡Vuelta! ¡Resäd baby! ¡Vuelta! ¡Vuelta Tobi, dale! ¡Dale! ¡Sancarlo, dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Temina! ¡Gracias! 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 ¡Ese es! ¡Dale! ¡Que no pase! ¡Dale vuelta! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Bien! ¡Dot! ¡Dien! ¡Dien! ¡No le den una vuelta! ¡Pobre era él! ¡No! ¿Quién es tu olla? ¡Tenla, dale, tenla, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ahí están los bozos ahí! ¡Anda para adentro! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Romi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Váyanos todos estos chicos! ¡Vamos, dale! ¡Diferencia, dale! ¡Pácalo, pácalo! ¡Un pulgreso! ¡Chuchi! ¡Ahí nomás, directo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Epa! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Javier! ¡Javier! ¡Epa, eh! ¡Ya no se lo va bien! ¡Ah! ¡Sí! Javier, no te digo más. Júgale para atrás. Vos le empiezas. ¡Dale! ¡Bien, Antio, bien! ¡Sí, sí! ¡Ey, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Bien, chico, bien, bien puesto. Bien, toro. Convencido ese, dale viejo. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Volemos! ¡Vale, dale, dale! ¡Venga atrás, Johnny! ¡Johnny! ¡No te adelantes! ¡Piano, piano! ¡Dale vuelta! ¡Vale, piano, dale! ¡Vale, piano, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, vale, buenas! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos, salvemos! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Excelente! ¡Ore acá! ¡Esa pelota! ¡Dale! ¡Dale por abajo! ¡Dale! 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 ¡Cárgan! ¡Vamos! Hills� Letked ¡Vamos! ¡Temos que fonde el viento! Ahí tenés que estar los pájaros, los centrales, dale, tranquilo ese. Los centrales, pájaros, no te bajes tanto, dale viejo. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, Tommy! ¡Dale, Tommy! ¡Vamos! ¡Dale, Tommy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Máteo el área, anda! ¡Bien pájaro, bien pedido! ¡Dale, viejo, dale! ¡Dale, curdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vapilo va cerrado! ¡Vive paro! Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ven! 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 ¡Dale, viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Chao, chao! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a jugar! ¡Dale! ¡Bien, va! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Dale! Aprovechemos eso. 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 Marca el empate Fea, fea, sirve Vale Dale, nadie libre, dale Dale, dale, dale Dale, dale Espera, no Espera, no Espera, no Espera, se me va a hablar, viejo, una pelota va arriba dos veces y la mira Tranquilo Dale, 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 dale Dale Tranquilo, tranquilo, que lo busquen a Pedro, dale Tranquilo, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale No te porés, no te porés De ladito, dale, uno cada uno Ven a rodear Vamos, pelea esa, dale Arriba, dale Arco, alfio Dale, para adelante, arriba Arriba Dará, flaco, que tuya, dale Dale Dale, dale, oreja, dale, oreja Dale, oreja, dale Bien, dale ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Anda piano! Anda piano ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo convencido, dale viejo, dale. Adelantate, adelantate. Dale, anda Javier, anda Javier. Anda Javier, dale, se levantan, se levantan, ya, dale. Eh, dale, metí mi gana. Dale Toro, no podemos estar tan distraídos. Convienes, convienes. Dale, dale, dale. Campari, jugá. Vale, 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 excelente, dale, vuelve, dale. Rustí, cruce, cruce. Loyal luchas, rush el riqueza, cruce, fuctue de vehículos, refugio, fuctue de vehicles. ¡Vamos! ¡Vamos! Mасьos ¡Vamos! 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 ¡Zale! ¡Zale, dale! ¡Zale! ¡Zale! ¡Zale, dale! ¡No sale esta arquita��! ¡Zale, dale! ¡Zale, dale! ¡Vanco al esta arquita, zie si le h einzige! ¡Zale, dale! ¡Zale, dale! ¡P obwohl que sepa.... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Nos quieren todos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí, Matías! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamごrocha! ¡Vamos, voi, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Llévate, Chuchi! ¡Fabri, llévate si sacas! ¡Fabri, llévate si sacas! ¡Sin falta, sin falta! ¡Tranquilo! ¡Gáname algo, Fabri! ¡Vale, vale! ¡Vamos presionar acá! ¡Vamos presionar acá! ¡Dale, dale! ¡Presente atención! ¡Vale! ¡Pasado, dale! ¡Pedilo, Matías! ¡Pedilo, Matías! ¡Pedilo, Matías! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Vamos, busquen la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma la marcha! ¡Dale! ¡Pasa, Fari! ¡Pasa! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Po fuerza! ¡Po fuerza, Fari! ¡Saca, saca, dale, saca bien, saca bien! ¡Saca, saca bien, saca bien, saca bien! ¡Saca, saca bien, saca bien!